Preguntar por qué pintamos es un enigma parecido a los que planteaba la efinge a Edipo. De dónde sacamos la voluntad para seguir pintando me resulta una cuestión misteriosa. Solo sé que tengo que seguir haciéndolo. Alfredo Lito nace en Buenos Aires el 4 de mayo de 1923. En 1945 integra junto a otros artistas la Asociación Arte Concreto Invención. A lo largo de su vida atraviesa distintas etapas en las que explora los recursos del lenguaje abstracto. Durante casi dos décadas trabaja en una serie que denomina Efigies. En su cuaderno de notas escribe Puedo verte, Efigie, a través de muros opacos y calles ruidosas. Tranquila y como acechante me aguardas. Te aseguro que llegué a detestar tu presencia. Te agredí, te deformé y tú continuabas permaneciendo. Las Efigies se refieren al mundo de la representación y de lo simbólico. Son entidades que poseen una supuesta realidad y se destacan sobre un fondo. Son formas densas, firmemente asentadas en la base del cuadro. El artista afirma, si la pintura que uno hace no resulta ser alguna forma de comunicación, uno ha pasado por la vida envuelto en el más espléndido silencio. Alfredo Lito muere repentinamente el 28 de marzo de 1993. Tama Metrica ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!